Hoy en la fiesta Me gusta todo bailar pegado Porque te pones bien irritado Cuando me abrazas te pones malo Y si no quiero te pones trabo Por eso quiero mi papacito Bailar contigo despegadito Así le grito, te ves mejor Me muevo toda con gran sabor Y pa' que te enamores Encanto Femenino Hoy en la fiesta Quiero bailar Hoy en la fiesta Quiero gozar Hoy en la fiesta Quiero cantar La salsa Todo el mundo va a bailar En Olote que yo gozaré Toda la noche disfrutaré Hoy en la fiesta Me excederé Con el canto Todo el mundo va a bailar Me gusta el mambo súper meneado Y el merengue bien afincado La cumbia rica El cachachá Salta caliente Y la rumba Pero no insistas Mi papacito No te me acerques Ay cuidadito Si no te quieres No te voy a casar No me vengas más llorar Despegadito Despegadito Abrázame un poquito Despegadito Despegadito Solo dame un besito Despegadito Despegadito Aquí se baila la copia Y pa' que te enamores Encanto Femenino Despegadito Despegadito Abrázame un poquito Despegadito Despegadito Solo dame un besito Despegadito Despegadito Aquí se baila la copia Despegadito 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 Gracias por ver el video.